El día viernes por la tarde, entre las 5 y las 5 y media, se registraron dos accidentes de tránsito. El primero en Ocampo y La Prida, cuando un Ford Focus, que era conducido por un joven de 22 años, oriundo de la localidad de Armstrong, colisiona con una motocicleta, una Yamaha IBR, que era conducida por una mujer de 48 años, que es de aquí, de la ciudad de Cañada de Gómez, y bueno, esta última fue quien resultó con lesiones, pero declaradas de carácter leve, por lo que fue asistida y trasladada al hospital. Un accidente similar ocurre 17.30, en este caso en Bolivia, y las vías férreas, cuando un Chevrolet Corsa, este vehículo que era conducido por un hombre de 27 años, colisiona también con una motocicleta, una Honda Vis, en la que se desplazaba una mujer de 29, todos de aquí, de la ciudad de Cañada de Gómez, y bueno, la conductora del rodado menor fue quien resultó con lesiones también de carácter leve. Ahora tenemos que hablar de un siniestro con lesiones graves, en este caso para la conductora de una motocicleta, una mujer de 49 años, de aquí de la ciudad, que presentó una lesión de carácter grave, una fractura en el peroné, al recibir el impacto de una camioneta, una Chevrolet C10, que era conducida por un hombre de 49 también, domiciliado aquí en la ciudad de Cañada de Gómez. Este siniestro se produce en Quintana y Ocampo, cerca de las 4 de la tarde, en este caso del día sábado, y bueno, de acuerdo al resultado de este siniestro, lesiones de carácter graves. Y para finalizar, un accidente de tránsito que se produce ayer por la tarde, 14.40 horas aproximadamente, Ocampo y Maipú, en este caso un joven de 21 años que se trasladaba en una motocicleta, llevando como acompañante a su pequeña hija de 2 años, colisiona con un vehículo que estaba estacionado, en este caso un Ford Focus, este joven pierde el control de la motocicleta e impacta con el vehículo estacionado. En estas circunstancias, tanto él como la criatura presentan lesiones de carácter leves, así que fueron asistidos y trasladados hacia el hospital local.